¿A quién se le ocurre hacer un vídeo de cómo pintar piedras? Yo les voy a enseñar cómo se pintan las piedras, porque a veces uno viene y las piedras las encuentra en una cascada, en cualquier paisaje, en un camino, y a veces no sabe cómo pintarlas. Entonces amigos del rincón, el vídeo de hoy es cómo pintar piedras o rocas. Bueno, manos a la obra, empecemos. Para empezar este ejercicio vamos a utilizar colores bastante grises, a los que se le llama colores quebrados. Van a predominar dos colores complementarios que son el amarillo y el violeta. Vamos a empezar haciendo una mancha muy rápida, porque lo que nos interesa realmente es el acabado. Las piedras esconden dentro de sus formas figuras geométricas, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Recuerden que las figuras geométricas son muy importantes a la hora de definir formas. Vamos a utilizar tres capas de pintura en este ejercicio. La primera bastante diluida y luego vamos a empezar a trabajar más pastoso. Es muy importante darle la forma apropiada a cada piedra. Hay unas que son redondas, hay otras que son más aplanadas y otras que pueden ser más como triangulares. Y ya estamos haciendo bandas. Y ya estamos listos. Y ya estamos listos en este ejercicio. Y ya estamos listos. D anos de alto. Y ya estamos listos. Y ya tenemos eledo, también le daré la tigera. la estamos haciendo encima de una pequeña corriente de agua, una pequeña cascada. Me recuerdo una cascada donde iba yo a bañarme, era así más o menos parecida. De niño yo me bañaba en esa cascada y me tiraba desde esas piedras al agua. Es muy importante tratar de que las piedras queden con textura, por eso vamos a trabajar varias capas. La idea es que se noten mucho las pinceladas y que hagamos un contraste entre los grises y colores más cálidos. Vamos a tratar de que las pinceladas se noten un poco y que las partes que están en la luz siempre se vean colores cálidos. Estoy utilizando mucho violeta, a mí me gusta trabajar mucho con el violeta. Las piedras parece que fueran insignificantes en un paisaje, pero a veces las colocamos y si no sabemos pintarlas no se ven bien. Y casi siempre en los paisajes hay piedras, sobre todo cuando hay arroyo o río y cuando hay camino. ¡Gracias! 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 Recuerden que el agua no tiene color, es transparente. Recuerden que el agua no tiene color, es transparente. Vamos a hacerle unos toques aquí de oscuridad para darle un poquito más de textura a las piedras y que tengan un poco más de profundidad. Recuerden la textura es muy importante. Gracias. 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 Vamos a reforzar un poco las contraluces con un poco de azul, azul cielo. Por acá también está la cascada que está a la distancia. Y vamos a colocar por acá atrás un poco de follaje que no vamos a definir muy bien. Vamos a aplicarle unos toques de verde a las piedras, son como una especie de alga que siempre nacen en la humedad. En la parte de adelante le vamos a hacer algunas planticas tratando de ambientar un poco. Siempre en las piedras nacen algas o verdín que le dice uno. No. 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 Vamos a firmarlo. Y listo el pollo. nos vemos a la próxima, nos hablamos